Música 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 Me gusta pintar en la calle porque siempre es diferente. Puede pasar un chingo de cosas así, pero siempre es diferente, ¿no? Música Música Pues aquí pasó una cosa muy rara en los noventas, finales de los noventas, yo creo, en la ciudad que todo el mundo se puso a patinar y todo el mundo se puso a pintar en las calles, y pues con eso a la mano, pues fue como muy fácil encontrar como agente que estuviera haciendo lo mismo y pues también, por ejemplo, en el barrio en el que vivía, pues hay como mucho grafitero, ¿no? En ese tiempo estaba yo en Ecatepec, en la secundaria, y pues era muy fácil encontrar crews y muy fácil como moverte en la ciudad y encontrar como chingo de raza que estaba haciendo este tipo de cosas. No vale. No suena que se que tan foquito. Pues cuando yo hacia traficio, creo que para mí... Gracias.